Comencé correteado por perros para después llenarme de historia. 200 años de verdad entre tradiciones y tradiciones. 200 años digo por los elementos que vivimos en su casa. Don Diego, muchas gracias. Bien, personas percibibles. De verdad que me encanta compartir con el mundo entero toda esta tradición que ha seguido por años y bueno, por lo menos hacer el favor de que ustedes puedan seguir disfrutando de ella, ¿no? Bien, gracias. ¿Algún secreto para seguir manteniendo nuestras costumbres? Bueno, eso ya viene de nacimiento, no se hace. Entonces se llevan en el corazón. Y en el corazón los llevo yo a todos ustedes. Así que me despido porque ya se me acabó el tiempo y me preparo en este instante para irme a recorrer el mundo a otro destino. Pero tienes que estar muy pendiente de las pantallas para saber a qué lugar vamos a llegar. Soy José Lloro y me despido con Diego desde Guatemala. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!